Que si no voto por fulano, por mengano o por perengano, que me atenga a las consecuencias. Porque todo eso hay. Amenazas, intimidaciones. Hay libertad. Vamos a cuidar nosotros el proceso. Además, va a haber una aplicación. Nadie se va a enterar. No es como los acuerdos que hacían antes los políticos corruptos en lo oscurito. Que le decían a los líderes opositorios. Vamos a reunirnos. Nadie se va a enterar. Y ellos mismos tomaban las fotos. Y apenas salía el líder opositor, empezaban a salir las fotos. No, aquí es cuidar. Y nosotros no podemos impedirle a nadie que participe. A mí me gustaría, si no son muchos, invitarlos aquí. Tres minutos a cada uno. A ver, ¿a qué le tiras cuando sueñas mexicano? A ver, ¿qué planteas? ¿En qué vas a ayudar a los trabajadores? ¿O vas a seguir tú igual con la corrupción y vendiendo plazas? ¿O realmente es un cambio?